En este estado quedaron las instalaciones del establecimiento L.I.R. Comercial, luego del incendio que se originó en horas de la madrugada del domingo en la parte trasera del edificio ubicado en la prolongación Gustavo Mejía Ricart de la zona industrial de Herrera en Santo Domingo Oeste. Con la intervención del cuerpo de bomberos de ese municipio del Distrito Nacional y los siete camiones de agua facilitados por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo fueron controladas las llamas luego de más de seis horas de dura batalla. Las operaciones para controlar el incendio contaron con el respaldo de miembros del Cuerpo de Rescate de la Defensa Civil y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La primera llamada la recibimos en el cuartel a las 3.20 de la mañana, lo cual procedimos a darle salida a las unidades y cuando llegamos nos encontramos con el incendio, la parte de atrás totalmente encendiada. Hay pérdida parcial, una pérdida parcial, no total porque no se ha incendio en todo el mobiliario. El vocero del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Teniente Coronel Carlos Polanco, indicó que será un informe del organismo que determinará las causas que originaron las llamas. Hasta el momento solamente pérdidas materiales. Ya cuando tengamos el informe del Departamento Técnico, le estaremos dando ya la información concreta ya final. Los empleados de la tienda se mantenían en las afueras del edificio luego de que, al salir de sus casas, como de costumbre para laborar, se encontraran con su lugar de trabajo aún envuelto en llamas. Todavía estamos tratando de solucionar algunos problemas. Como puede ver, estamos dando soporte con la presencia y tratando de consolidar a nuestra familia, que son los SRIR. A través de una circular colgada en su cuenta de la red social Instagram, la administración del establecimiento comunicó que producto de este hecho activaron el protocolo de seguridad correspondiente junto a los organismos de rescate y seguridad. Para Proceso, Escarelet Guichardo. ¡Gracias! ¡Gracias!